Acaba en las bolsas la semana que pasará la historia como aquella en la que el Banco Central Europeo sacó toda su artillería y empezó a aparecerse a la Reserva Federal para acabar con la mayor crisis que se recuerda desde el crack del 29. Sin embargo, Draghi no es Bernanke, tiene muchas más limitaciones y aún se ha guardado una bala en la recámara que podría incluso no poder utilizar, de hecho, porque estaría fuera de su mandato. Es ese programa de compra de activos, una QE, que ayer, como decimos, no anunció. Además, hay que tener mucha cautela porque todos los expertos advierten que las medidas que ayer anunció el Banco Central Europeo no se van a reflejar de manera inmediata en la economía real. Por ejemplo, en declaraciones a Reuters, Christopher Donai, que es responsable de estrategia de PICTEC, habla de que para ver los efectos en la economía real de las medidas del BCE habrá que esperar entre seis y nueve meses. Quienes ya lo notan son las bolsas, están subiendo. Este mismo experto advierte además que ahora esos flujos de dinero en Europa van a beneficiar a las acciones del viejo continente frente a Wall Street porque además las acciones europeas están más baratas que la bolsa de Nueva York. El IBEX 35 ha subido con fuerza desde las medidas del Banco Central Europeo y ahora dice el analista técnico de bolsamania.com, José María Rodríguez, que en esa zona entre los 11.000 y 11.165 puntos es zona de resistencia, así que mucho cuidado porque podría girarse en cualquier momento. El selectivo español está en niveles de octubre de 2010, febrero de 2011 no ha conseguido superar esos niveles en varias ocasiones, así que mucho cuidado. Es verdad, eso sí, que la tendencia del IBEX 35 sigue siendo muy alcista y no hay que preocuparse mientras el selectivo esté por encima de los 10.665 puntos.